Vamos al lío con nuestros ingredientes para la primera receta. Tenemos aquí un kilico de mejillones, que lo que vamos a hacer, ya sabéis, los hemos tenido tapados con un paño limpio, mojadito y escurrido. Y tenemos la mayor parte limpios y nos falta darle una agüita y quitar las barbas de alguno de ellos, pero con eso, suficiente. Ya sabéis que yo no soy muy tiquismiquis en ese sentido. Luego explicamos el por qué, además. El sofrito, porque esta receta tiene claro acento, pues, sandunguero y tailandés. Va a llevar apio, cebolleta, va a llevar pimiento verde, pimentón, pero en este caso no es ahumado, es pimentón dulce, ajo, mucho jengibre, perejil y leche de coco. Y luego, además, al final sacamos albahaca y cilantro a tutiplen. Es opcional, yo lo recomiendo. Será como un curry verde, básicamente. Y luego aquí tenemos unas mini papas que son más cookies que para qué. Y además es que te las puedes comer de bocado. Si tienes una boca como la mía y eres tan gurgute como yo, y si no, en dos bocados, a lo sumo, ¿vale? Muy bien, pues vamos al lío. Nos ponemos sin más dilatación y sin más dilación, que hacía mucho que no lo decía. Vamos a empezar con nuestro sofrito sandunguero, porque son mejillones en salsa sandunguera. Y diréis, ¿dónde está el toque sandunguero aquí? Bueno, para empezar vamos a poner mucho jengibre, mucho, mucho jengibre, de tal manera que hasta pique ligeramente gracias al jengibre, que para eso hay que poner mucho. Y luego, además, en la nevera y siendo una receta tailandesa, adivinad lo que tengo. Sí, salsa sriracha, una vez más. Ponemos por aquí fuego a tutiplen, ahora que estamos ya pertrechados con nuestras herramientas y con nuestro sofrito, y ponemos el ajo. ¡Que baile el ajo, amigos! Una vez más. ¿Qué tal van las navidades? ¿Cómo lo lleváis? ¿Pendientes de la lotería? ¡Qué alegría! A ver si una vez más cae por aquí la suerte. En cualquier parte de Aragón estaría bien bonito. Y de esa forma, pues mira, nos llevamos una alegría. Te digo una cosa. Te toque la lotería o no. Si te toca un pellizco gordo de la lotería, puedes dejar de trabajar, si te apetece. O puedes cambiar de trabajo. O puedes trabajar menos horas. Puedes cambiar de casa. Puedes cambiar de coche. Pero hay una cosa que no te va a cambiar. Por muy millonario que te hagas, y es que vas a tener que seguir comiendo todos los días. Otra cosa es que contrates a alguien para que te cocine todos los días. Depende la millonada que te haya caído, la talegada que te haya caído, pues oye, te lo puedes permitir. Tengo una cosa. A mí me hace muy feliz cocinar, con lo cual me importaría poco que me tocase la lotería, que seguiría cocinando todos los días, o casi todos, porque es una cosa que me llena de felicidad. Cocinar para los míos. Y para vosotros también, que en realidad ya sois los míos también. Somos una familia todos ellos. El espíritu navideño imbuye la pera limonera. Cogemos por aquí el apio. Bueno, cortamos así, picado finito el apio. Ya sabéis que a mí me tiene loco, y que para los mejillones me parece que casa de maravilla. El sabor del apio con el de los mejillones me sulivella. Ahora bien, si sois apiófobos y no apiófilos, como yo, no sé si existe eso, pero debería, pues en ese caso, quítale el apio. No pasa absolutamente nada. Es una receta tuneable. Creo que lo importante aquí es el toque del jengibre y de la salsa de coco. A partir de aquí podéis regular el picante como os venga en gana. Perfecto. Esto por acá. Y cogemos la cebolleta. Y como en buena receta tailandesa, que es la que es, vamos a coger el tallo, lo reservamos para el final, para poner con las patáticas, y el bulbo, que es lo que requiere más cocinado, por acá, lo cortamos en una juliana finita. Así que le damos caña. Muy bien, la primera receta es bastante claro, que tiene acento tailandés. Y muchos de vosotros estaréis diciendo que necesidad hacer este tipo de recetas. Pues es un poco lo que os decía. Todas las navidades, mola mucho conservar las recetas con cardo. Que, por supuesto, en la pera limonera va a haber cardo. Estamos en Aragón y estamos en Navidad. ¿Cómo no va a haber cardo? Mola mucho hacer estofados, mola mucho hacer asados. Todo eso lo vamos a tener en la pera limonera y lo estamos teniendo. Pero también mola de vez en cuando decir oye, vamos a oxigenar un poco la cabeza y la mente y vamos a meter una cosica original que nos espere. Que, hombre, que igual si te viene tu aguelica, pues igual los mejillones en salsa sandunguera, pues igual no le acaban de convencer. Si lo ha probado antes y ves que le gusta, pues fantástico. Pero yo soy partidario de hacer pocos experimentos en estos días. No de pocos experimentos, sino de tomar pocos riesgos. Es decir, si no conoces muy bien los gustos de quién viene, véalo seguro o pregunta antes. Es un consejo de la pera limonera y de Daniel Irazo. Muy bien, por aquí esto lo tenemos en marcha. Vamos a poner un poquito de sal, poquito nada más. Perfecto. Creo que el picantito se lo pondré al final y así lo regulo perfectamente. Pues nos vamos a poner con el jengibre. He dicho, va a llevar jengibre, bastante jengibre. Así que ya sabéis que yo el jengibre lo lavo, lo seco y no lo pelo. No lo pelo porque es que no se nota en absoluto cuando está pelado y cuando no. Con lo cual, fijaos, he cortado como unas ocho rodajitas de jengibre, que no es poca cosa para todo lo que vamos a hacer. Esas rodajitas, qué perfume. Es que huele como cuando perfumo a mi hijo por las mañanas o cuando le pone la colonia de niños mi mujer a Mario y huele exactamente a esa colonia en la que todos estáis pensando. Colonia de niños. Y es así como huele el jengibre. Y me encanta cocinar con jengibre también porque me viene el recuérdico cuando lo uso. ¿Lo podemos rallar el jengibre? Lo podéis rallar. Claro que sí, no pasa nada. Pero tenéis que poner mucha menos cantidad y que sepáis que el efecto no es el mismo. Porque lo que estás metiendo cuando rallas el jengibre es un puré de jengibre, una pasta. Entonces inunda el sabor de todo, pero tú no lo masticas, ¿vale? Es como si metes una pasta de ajo. No es lo mismo que encontrarte los trocitos de jengibre. Esto lo he comentado en alguna ocasión. Es probable que incluso lo haya comentado en más de 200 ocasiones. Pero no será la última, os lo garantizo, porque soy muy canso con algunas cosas y también porque no sé si es la primera vez que estáis al otro lado viendo la pera limonera que ya os vale. Muy bien, nunca es tarde. Bienvenidos al tren de la pera limonera. Bueno, por aquí, jengibre picado. Mientras daba la turra, cogemos esas ocho rodajitas de jengibre y cataclán para adentro que van. Diréis, ¿esto va a picar mucho? No. El jengibre, si tú coges ese taco de jengibre, te lo empapuzas así tal cual y lo masticas, vas a decir, ¿pero esto qué es? Como Matías Pras, ¿pero esto qué es? Pero si en cambio lo cocinas, os garantizo que va a picar mucho menos y lo que hace es dejar un aroma inconfundipa en toda la receta. Así que eso es precisamente lo que hemos hecho y seguimos con el tío. Muy bien, esto lo tenemos apañado, tiranzo, concentración, lo tenemos listo. Vamos con el tema mejillones. Tenemos por aquí los mejillones que están prácticamente todos limpios. Me los ha limpiado Fatimica, que es mi mano derecha y la izquierda a veces también, en la pera limonera. Entonces, mirad, me ha dejado algunos con barba para que veáis cómo se hace. Lo que tenemos que hacer simplemente es estirar de las barbas los mejillones. No me seáis zoquetes. Simplemente estiramos de las barbas y retiramos. Y vamos buscando. Diréis, oye, y estas cositas blancas que rodean a los mejillones, si sois muy tiquismiquis, las podéis quitar. Pero a mí, desde luego, no me molestan demasiado. Entonces, lo que sí que me molesta son las barbas, que las retiro todas y a partir de ahí, bueno, se ha dejado todos limpicos, los tengo perfectos. Los dejo tal cual. Lo que sí que hago también y es importante es con agua muy fría, muy fría, muy fría, que ahora mismo sale fresquita para que nos vamos a engañar. Los ponemos debajo del grifo y le damos un buen aclarado antes de ir a la cazuela. ¿Vale? Bueno, que si pueden tener alguna partícula de barba por fuera o de arenilla, la suelten. Escurrimos muy bien y los tenemos listos. Una vez que tenemos listo eso, vamos a rematar nuestro sofrito con un poquito de pimentón, que en este caso, lo he dicho, no es ahumado. Es simplemente pimentón dulce, pero sin ahumar. Podéis ponerle ahumado si queréis, pero a mí me parece que el sabor le va a ir mucho mejor a este. Cocinamos y removemos antes de que se nos vaya a cuenca, que es muy fácil que se te vaya a cuenca el pimentón y arruina todo. Y una vez que tenemos esto, subimos el fuego a toda pastilla y ponemos leche de coco. 200 gramos de leche de coco. Fijaos, toda esta parte que se ha quedado aquí, que es una pena, cogemos el grifo, enjuagamos un poquito la jarra y aprovechamos un poco y no pasa nada por añadirle un poquito de agua a la leche de coco, que es muy densa y muy concentrada. Y una vez que tenemos esto hirviendo, ¿qué es lo que sucede? Que sube vapor. ¿Y qué es lo que nos hace falta para hervir unos mejillones, para abrirlos? Vapor, ni más ni menos. Ponemos el accesorio de vaporera que yo os recomiendo mucho. Ahí tenéis otro amigo invisible. Bastante asequible que si no tenéis y os gusta la cocina os lo recomiendo. Si además tenéis el propósito de empezar a comer sano este año o el que viene ya, que está a punto, pues está muy guay. Ponemos fuego medio, ponemos la tapadera y en cuanto veamos que se empieza a abrir el primero, si queremos lo podemos ir retirando. Como mucho habrán de estar dos minutos, dos minutos y medio. Y es importante que queden en su punto. Y mientras tanto, con un ritmo dinámico, trepidante, ponemos un poquito de agua. Las patatas que ya estaban limpias, sal, aceite de oliva virgen extra, papel fin y nos vamos a ir al microondas a cocer estas minipapas porque una de las combinaciones más infalibles de la gastronomía mundial porque esto se come tal que así en Tailandia pero es que en Bélgica es el plato nacional los mejillones con patatas fritas. Pues eso, la combinación de patatas y mejillones. Microondas, estas minipapas yo creo que con lo pequeñicas que son en siete minutos las tenemos listas y recordad que esos mejillones estarán listos en dos minutos. Volveremos aderezando la salsa con el toque sandonguero, el picantito. Qué bonitos son los mejillones, qué humildes, bueno, qué bonitos son. A ver, me he explicado mal. Quiero decir, ¿cuánto nos dan por tan poco? Porque si estamos haciendo cocina de resistencia en la pera limonera también y cocina económica sabiendo cómo está el carro de la compra, no hace falta, si podéis, pues oye, empeñaros para comprar bogavante. Joder, si podéis, maravilloso. Quiero decir, es que hay cosas maravillosas y encima son sostenibles, que tenemos mejillones a punta pala, recién abérticos. Y todo el caldo que han soltado los mejillones, ¿a dónde ha ido a parar? Pues ahí, con la leche de coco together, más bien que para qué. Mira, ¿veis? Ha aumentado bastante, entonces ahora lo que vamos a hacer es subir el fuego. Vamos a poner perejil picadito, vamos a poner también cilantro, completamente opcional, pero yo lo recomiendo, estamos haciendo una receta sandunguera y tailandesa, con lo cual yo lo pondría y convertimos este curry, porque no deja de ser una especie de curry con todo lo que lleva, en un curry verde. Albahaca, cogemos albahaca fresca, mira, esto con la mano, mismamente, la rompemos así toscamente con la mano, corte natural donde los haya, cogemos los brotecicos de albahaca y para adentro que va. Y ahora ya es también un poco ostense la receta, ¿qué te parece? Metemos por aquí, perfecto, vamos a probar, después de poner un poquito de picante, eso sí, porque de momento no es sandunguero esto, ya un poquito de jengibre, sí, pero la sriracha, el picante tailandés por excelencia, es lo que va a hacer que esta salsa se convierta en sandunguera. Mezclamos, dejamos reducir hasta que espese ligeramente y vamos a probar, no puedo resistirme y es que además hay que probar las cositas. ¡Oh! ¡Uh, qué rico! Calorcito al final, vamos a dejarlo así, luego si alguien quiere más picante que se lo ponga. Y por otro lado, en el microondas siguen cociendo las patáticas, vamos a ver cómo van. Hay veces que con el soniquete tú ya simplemente sabes si se han cocido o no. Efectivamente, esto está cocido, no suena como piedrecitas, que es lo que eran al principio, sino que ya estas patáticas están cocidas. Cuidado con el vapor que sale de aquí, que quema que no veas, que para algo es vapor. Buenísimo para el cutis, por otra parte. Cogemos, mirad cómo están arrugaditas y las tenemos ya cocidas. Muy bien, por lo que vamos a hacer ahora es verter sin aceite en la sartén, porque caen con un poquito de agua. Entonces, si tiene aceite, va a petar, va a petardear y os va a salpicar todo de aceitico. Ponemos el fuego sandunguero. Muy bien. Les falta un poquito de sal que les había puesto, pero no, la suficiente. Muy bien. y vamos a coger con un tenedorcito y vamos a hacer una operación que es una tontería, pero que lo cambia todo. Vais a ir patata por patata chafándola y rompiéndola. Veis, chafáis y se ha roto ligeramente. ¿Qué ganamos con eso? Pues aparte de que nos relaja soberanamente bien, lo que hacemos es romper la patata y que la pulpa toque la sartén y se quede crujientita. Partes cocidas, partes churruscaditas. Dejamos reducir esto, chafo todas las patáticas y emplatamos. Y lo mejor de esta receta, amigos, es que con las cáscaras sobrantes o te haces unos mejillones tigre, unos carioca o te haces, pues por ejemplo, un árbol de Navidad. Esto es de Navidades horrendas, manualidades horripilantes del colegio que te puedes hacer. En serio, arbolitos de Navidad, ¿no lo habéis hecho? Os lo recomiendo, son preciosos. Bueno, tenemos aquí nuestra salsa que fijaos, ha reducido a base de bien y lo mejor está por acá. Bueno, lo mejor en realidad está por todos los lados. Mirad las patatas. Se ha producido un equilibrio entre churrusque, patata cocida, partes tostaditas, una maravilla, un festival. Bien, pues venga, a emplatar, menos chachara. Vamos al lío. Mejillones por un lado, patáticas en dos cocciones por el otro, pequeñas piedrecitas de felicidad. Muy bien. Ponemos ración geniosa y aquí la idea es coger mejillón, coger patatita, coger mejillón, coger patatita. Y ojo que nos falta la salsa sandunguera para rematar esto. Llenamos todo bien por aquí, que haya volumen, que mola mucho. La tristeza cuando ves un platico así medio vacío. Coge un plato más pequeño, que además eso ayuda a comer menos. Es una técnica japonesa. Comen en platitos pequeños y engañan un poco. Aquí no son vivos los japoneses. Entonces, pones menos comida, ojo que aquí no hay poca, en un plato pequeño y te parece que ahí hay cantidades industriales. Vamos allá con nuestra salsa sandunguera. Salseamos. Mira, iba a hacerlo delicadamente, pero es que esto pide hacerlo así. Que fluya así, 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 así. Por todo. Así a cholón. Mira qué maravilla. Fantástico. Repartimos este mejunjito mágico y ya para rematar cogemos el tallo de cebolleta fresca, cortamos en juliana muy finita y repartimos por encima. Plato humilde e infalible. Que vivan los mejillones porque por cuatro perras nos dan la felicidad. Os lo prometo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!